ya te vi ya te vi que entraste a mi página viste el curso de instagram universidad viste nuestra clase y no lo compraste pero bueno esta vez tengo un regalo para ti tenemos un 80% de descuento es una promoción por una semana todo de martes a martes 80% de descuento en instagram universidad dale clic al botón de aquí abajo ingresa el cupón promos sin jefes y aprovecha esta promoción este es el momento para aprender a ganar tus primeros mil dólares a través de instar debe de entrar